Los préstamos que hacemos para Nicaragua son préstamos con una agenda muy clara, muy transparente. Financiamos sistemas de agua y saneamiento, financiamos electricidad, financiamos carreteras. Así que esto no es para el gobierno, esto es para la gente. Yo trato de responder, mi cuenta de Twitter siempre está muy llena de comentarios nicaragüenses. Digo, miren, el BESIE no es una institución para velar por la democracia. Ahí está la OEA que se encarga de debatir políticamente lo correcto e incorrecto en su óptica, en su mandato. El mandato del BESIE no tiene nada que ver con estos temas. Y yo a esos reclamos digo, la agenda nuestra en Nicaragua es una agenda al servicio del pueblo nicaragüense, independientemente de quién esté dirigiendo esos destinos en el país. No nos vemos lista roja de países, lo que sí tenemos, o sea, como todos los bancos de desarrollo, tenemos lista de contrapartes prohibidas. O sea, contrapartes prohibidas son aquellas personas o instituciones con las cuales no podemos hacer negocio por una serie de regulaciones internacionales, pero esto es banca internacional. Nosotros no le prestamos a personas sujetas de sanciones o instituciones dirigidas por personas con sanciones, por ejemplo. Entonces, no es que somos... Mucha gente cree que somos un banco que nos vale, como decimos aquí en Honduras. No, no, no. Justo lo contrario. El hecho de que el BESIE, para financiar sus operaciones, vende bonos en mercados globales, somos un banco que estamos sujetos a un escrutinio muy fuerte por empresas calificadas de riesgo, empresas auditoras. En efecto, somos un banco que no le prestamos a cualquiera. Hacemos la debida diligencia para asegurar de que nuestro prestatario llene los reguesitos para recibir un préstamo por parte de la OAS. Pero resulta que el gobierno de Ortega ha sido sancionado por Estados Unidos. ¿Esas prohibiciones trascienden o se pueden homologar a las prohibiciones que ustedes tienen? Claro. Nosotros somos respetuosos del marco internacional, ¿verdad? Nosotros estamos conscientes de que vivimos en un océano de regulaciones de todos los países del mundo, no solamente Estados Unidos, también Unión Europea. Entonces, tenemos todo un departamento legal que nos está monitoreando y revisando para asegurarse de no, como dicen, poner el pie sobre una cascada de banana. Pero nosotros no podemos hacer negocios con todas las personas. O sea, el BCE dice no a ciertas solicitudes porque son contrapartes prohibidas o están sujetas de sanciones internacionales.